Las inusuales y abruptas fluctuaciones en el brillo de CAIC 8462852, también llamada TAVI, que se encuentra a más de mil años luz de la Tierra en la constelación Cygnus, se detectaron por primera vez en 2015. Se descubrió que la estrella se atenúa hasta en un 22% y que sus períodos de oscuridad pueden durar hasta una semana. Para entenderlo, tenemos que remontarnos a octubre de 2015. Los científicos que manejan el telescopio espacial Kepler comenzaron a notar algo inusual. Parecía que algo estaba bloqueando hasta el 20% de la luz de una estrella distante, una cantidad demasiado grande para ser causada por un planeta. Durante cuatro años, el telescopio se centró en observar la misma región del espacio, buscando cambios en el brillo de las estrellas que indicaran la presencia de exoplanetas. Aunque había más de 150.000 estrellas en su campo de visión, una de ellas captó la atención. La estrella CAIC 8462852, ubicada a 1.480 años luz de distancia. Cuando un exoplaneta pasa frente a una estrella, ésta experimenta una disminución temporal y periódica en su brillo. Sin embargo, Tavi desafía este patrón, ya que su brillo disminuye hasta un 20% y permanece en ese estado durante períodos que van de 5 a 80 días. ¿Qué podría estar causando estas fluctuaciones tan inusuales? Inicialmente, se consideró la posibilidad de un error en los datos o un problema con el telescopio, pero los investigadores descartaron esta hipótesis unos días después. Algo estaba bloqueando la luz, pero no se trataba de un planeta, y la estrella era demasiado antigua para estar rodeada por anillos de polvo y escombros espaciales típicos de estrellas más jóvenes. Específicamente, buscaron analizar las señales provenientes de la estrella en diferentes longitudes de onda. Esto es crucial porque cada material bloquea ciertas longitudes y deja pasar otras. Si el bloqueo de luz es causado por polvo, los datos deberían mostrar aumentos en la luz azul y ultravioleta. Si hay objetos orbitando alrededor de la estrella, como una familia de cometas, los equipos deberían detectar el calor que estos objetos emiten. En caso de ser una superestructura alienígena o algún proceso interno de la estrella, todas las longitudes de onda deberían afectarse de manera uniforme. Como es habitual cuando se enfrentan a un fenómeno espacial desconcertante, la posibilidad de que esté relacionado con una civilización alienígena genera especulaciones emocionantes entre la gente. Los científicos, sin embargo, insisten en que considerar la hipótesis alienígena debería ser la última opción. Aunque algunos astrónomos reconocen que las características observadas en la estrella Tavi podrían sugerir una construcción alienígena, no descartan otras explicaciones. Entre las alternativas consideradas, la idea de un agujero negro cercano fue descartada porque no se observan los efectos esperados en la estrella. También se evaluó la posibilidad de manchas solares, pero las disminuciones del 20% en el brillo no concuerdan con este fenómeno. La teoría de una familia de grandes cometas bloqueando irregularmente la luz se considera poco probable porque no se detecta el calor que deberían desprender. ¿Pero el misterio está resuelto? En este año 2024, un nuevo estudio reveló que la misteriosa estrella Tavi podría formar parte de un sistema binario y tener una compañera que estaría contribuyendo a las caídas irregulares de su brillo que han estado desconcertando a los astrofísicos en los últimos años y llevaron a algunos a sugerir qué podría ser evidencia de vida extraterrestre inteligente. Las dos estrellas están separadas por una distancia de 880 unidades astronómicas. Es decir, 880 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol y de ellas la mayor es la CAISÉ 8462852. A su compañera se le designó CAISÉ 8462852B. Es una estrella enana roja y tiene aproximadamente 0.44 veces la masa y 0.45 veces el tamaño del Sol. La explicación más probable apunta a polvo y escombros finos en combinación con variaciones normales del brillo de la propia estrella, explican los científicos. De confirmarse con observaciones más detalladas, la existencia de la estrella binaria que la acompaña añadiría peso a esta teoría, ya que podría ayudar a explicar la presencia de todo ese material y dar cuenta de perturbaciones gravitacionales adicionales para alterar los cuerpos en órbita. Gracias por apoyar el canal y no olvides de suscribirte. Hasta el próximo video.